de la red de justicia tributaria. Intra y Sagen, algunos congresistas y entre ellos está la senadora Sofía Gaviria. Muy buenos días, bienvenida al informativo de las mañanas con uno. ¿Y qué piden ustedes en esa demanda? Bueno, es una acción popular. El servicio a los servicios públicos es un derecho fundamental que está regulado en la Constitución en el artículo 365 y entonces por eso cabe la acción popular. Estamos tratando de proteger y garantizar un derecho fundamental que se va a vulnerar. Estamos hablando de que Sagen es la segunda productora de energía del país y entonces pues claramente ese es el objetivo de la demanda. Es decir, ustedes no se rinden de que se venda Sagen, no se rinden. No nos rendimos, nos resistimos, hay acciones legales, van a continuar las acciones legales. Es decir, aquí hay motivos económicos, hay motivos estratégicos, hay motivos constitucionales de derechos fundamentales como es la prestación del servicio público, hay motivos jurídicos. Todos esos motivos se van a seguir defendiendo. Yo creo que los colombianos no nos podemos resignar a seguir teniendo un país donde de espaldas al país se gobierna. Senadora Sofía Gavira, muchísimas gracias. Pues Claudia, aún faltan 12 demandas que están por resolver por el tema de Sagen. Esto por ahora, nosotros nos vemos más adelante con más noticias. Andrés, gracias. El alza del precio del dólar que hace más cara de las importaciones ha propiciado que la industria de la confección vuelva a florecer en nuestro país. Ante el panorama del alza del dólar por bajos precios del petróleo, la industria colombiana de la confección tuvo que reaccionar y dejar de importar. Somos un convencido de que el producto nacional es lo que nos va a tener que sacar de la recesión en la que estamos hoy en día metidos. Aunque también se necesita de los productos de otros países para fabricar las prendas de vestir. De hecho, no era mucho lo que se traía, pero era competitivo para buscar la rentabilidad. Hoy en día, para poder fabricar el producto nacional, nosotros no producimos hilo, nosotros no producimos tela. Casi que el 80 o 90% de los insumos que lleva un pantalón terminado son importados. Sin embargo, hay empresas que le están apostando a la fabricación nacional. Esto ha hecho que en los grandes centros mayorizas de comercialización de confecciones, el 90% de lo que se encuentra sea nacional y el 10% importado. Y como la idea es quitar ya menos importado, más nacional, entonces vamos a ver cómo reacciona la gente. Aún todavía, antes en vez de subirle, se está bajando precios para limpiar colecciones. Pero ya cuando empecemos a producir ya nuevamente en 15 días la nueva colección, ya nos van a incrementar los insumos y las materias primas con IVA, con el alza del dólar. Si las materias primas se encarecen, el impacto es tanto en vendedores como en consumidores, quienes podrían dejar de comprar prendas de vestir a cambio de otros bienes y servicios. Gracias.